Hay una lágrima que cae sobre tu tumba, lo único que hago es recordar Hay momentos en mi corazón que nunca voy a olvidar Hoy voy a llorar, hay una lágrima Escuchen bien, los que experiencias han tenido, discúlpame si traer recuerdos de lo sucedido Mi intención no es ponerte receptivo, pensativo no, pero no viviré tranquilo Si no le rindo un homenaje a Grant Kate, Kate to young, hombre humilde como muchos son Y dedicarle esto a los que han fallecido, descargando mi suspiro y en mi mente sigues vivo Aún recuerdo que llegabas a mi casa, tocar la puerta, beber café de mi casa Ir a la disco, hija, el día en un rato, en ocasiones somos dones, comer de mismo plato Le quitan mujeres por el día, y en la noche en mi coche escuchar la melodía Hay como pica el saber que no regresa, hay como ofensa, ver tu retrato a mi pesa Hay una lágrima que cae sobre tu tumba, lo único que hago es recordar Hay momentos en mi corazón que nunca voy a olvidar Hoy voy a llorar, hay una lágrima Algo como me hace falta, el tripeo, el jangueo, el fumeteo, el remuleo El grito con gata en un sandungueo, tus pones como siempre en el campeo Usando tus ojos por si se tiran lo feo, comprando la tela juntos en el capoteo Siempre la máscara cuando explotaba un peo, y ahora solo en los dos te veo Pero se fue, mi hermanito se fue, maldito destino tan cruel Porque no a mi en vez de a él, Dios llévame para volverlo a ver Pero se fue, mi hermanito se fue, maldito destino tan cruel Porque no a mi en vez de a él, Dios llévame para volverlo a ver Hay una lágrima que cae sobre tu tumba, lo único que hago es recordar Hay momentos en mi corazón que nunca voy a olvidar Hoy voy a llorar, hay una lágrima Pero se fue, mi hermanito se fue, maldito destino tan cruel Porque no a mi en vez de a él, Dios llévame para volverlo a ver Pero se fue, mi hermanito se fue, maldito destino tan cruel Porque no a mi en vez de a él, Dios llévame para volverlo a ver Es lamentable verlo Como familia tienen que levantarse Y vivir el sufrimiento De haber perdido un ser querido Pues así vivo a diario K2 Esta es tu canción Hasta siempre Hacía de un ser querido Hacía de un ser querido ¡Hacía de un ser querido!